Tres partidos completamente complicados todos, el del cruzado en la hora de la tarde ya no gana el que más técnica, táctica tenga, sino ya es más de corazón de cada una de las niñas y de cómo se juegue la estrategia en cancha. Una experiencia muy bonita ya que pues logramos la victoria, el año pasado lastimosamente perdimos contra Antioquia la final, pero aquí estamos de nuevo levantando la cara y sacando a Cundinamarca la cara en alto, siempre la tenemos en alto. Porque los tres primeros partidos que jugamos los perdimos, de hecho perdimos contra ellas el primer partido y pues ya después fuimos subiendo, subiendo y demostrando lo que somos y dónde venimos y sacamos los resultados. Sí, básicamente pues es algo muy bueno, pero pues realmente lo que esperábamos pues era el triunfo, hemos trabajado, pero pues la presión, nunca habíamos venido a un torneo como esto, sí pues exige bastante físicamente, entonces pues es bueno prepararse. Infortunadamente no pudimos llegar a la final por cosas del deporte, pero nosotros representamos siempre a nuestra ciudad de la mejor manera y alzamos siempre el pabellón de nuestra ciudad en el podio más alto. Gracias a Dios esta vez no nos salimos del podio y le agradecemos a todas las personas que han creído en nosotros.